Y tenemos unidades itinerantes que estarán prestando atención de consulta general en los principales puntos turísticos. De igual manera, mencionar que nuestros operativos para la revisión de la calidad de los alimentos en nuestros puestos itinerantes se están llevando a cabo. Tenemos un total de 105 puestos que expenden mariscos móviles, los cuales ya tenemos un 70% de muestreo. No hemos encontrado alteraciones que representen un riesgo a la salud. Todos han sido checados las muestras por el Laboratorio Estatal de Salud Pública y los puestos son seguros. Hemos hecho algunas recomendaciones nada más de higiene en cuanto al uso de cubrebocas y algunos otros implementos que garanticen la calidad de los alimentos que están expendiendo. Por otra parte, tenemos una coordinación muy específica con la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios en el Estado de Durango. Ellos se están encargando del muestreo específico de los alimentos en establecimientos fijos y también nos reportan que a la fecha no han tenido ningún problema. De igual manera, tenemos una coordinación específica con la Unidad de Inteligencia Epidemiológica del Estado para cualquier problema que nosotros podamos detectar a través de nuestras unidades móviles. De igual manera, podemos reportar inmediatamente y poder hacer atención en el caso de que tuviéramos algún brote. Al momento, las unidades móviles han tenido un promedio de 200 consultas diarias por unidad móvil. Y son solo consultas por patologías muy simples que no han requerido ninguna referencia. La Dirección de Salud Pública hace las recomendaciones específicas a la población, sobre todo en exponerse a periodos prolongados al sol. De preferencia, en esta exposición entre las 11 y las 4 de la tarde, usar un protector solar con un índice de protección solar mínimo de 30. Y sobre todo, estar hidratando tanto a los niños como a los adultos mayores. Muy importante no dejar a niños y a adultos mayores en los coches, sobre todo cerrados. Y si se va a hacer recorridos, pues usar ropa cómoda, zapatos cómodos para evitar caídas y posibles accidentes. Estamos trabajando prácticamente todos los médicos del sistema municipal de salud. Y estamos a la orden de todos los turistas y de los duranguenses.